hola 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 a todos sean muy bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a continuar jugando este super juego sniper elite 5 francia que está espectacular me está gustando me está gustando así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente me va conociendo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te voy a dejar el link del grupo equipo branjor de whatsapp para que estés siempre notificado del contenido que vamos subiendo ya sea a youtube oa twitch recuerda que en twitch estamos en vivo y en directo casi todos los días así que date una vuelta y acompáñame es una comunidad pequeña que de a poquitito va creciendo señores señores muy bien hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera bien espectacular en el vídeo anterior ahí creo que fue el mo si el mo creo que fue que me dejó un comentario donde me explicaba que acá en las cajas de estas amarillas podíamos esconder los cuerpos yo no lo sabía la verdad muy bien hay muchísimas gracias el mo por colaborar con con el aprendizaje de este juego bien ahí está el capítulo anterior habíamos quedado en este bunker lo estábamos despejando de a poquito ahí está recuerden que ando en busca de un compañero de un compañero que tenga el mismo juego así podemos jugar online he visto que se puede jugar modo campaña cooperativas que estoy esperando alguien alguien que me ayude para ver qué tal qué tal nos va si quieren probar suerte ya saben ahí en los comentarios me dejan su idea y me comentan ahí que quieren jugar este juego o sino de última te unís al grupo whatsapp equipo brancor y nos mantenemos informados por ahí así podemos decir qué día y qué horario nos juntamos y jugamos modo cooperativo el sniper élite 5 muy espectacular también me habían informado de que podemos invadir otras partidas podemos ser miembros del ejército este francés y ponernos en modo tóxicos y joder la partida a otros jugadores lo quiero probar lo quiero probar sinceramente he probado el modo online que está muy bueno ya hay jugadores espectaculares en el modo online no te dejan ni respirar la arma pum te matan un tiro a la cabeza listo ya está pa tu casa baby así que estamos estamos y después el otro que alcancé a probar es el modo supervivencia creo que se llamaba ese ese está bueno está bueno son cuatro jugadores donde tienen que resistir la oleada del ejército y cada vez se va poniendo más más difícil aparte tenemos que defender una posición y se vienen las oleadas y a medida que van avanzando van saliendo más soldados soldados mejorados y todas esas cosas y parece que la inteligencia artificial se va poniendo mucho más difícil espectacular espectacular la verdad he jugado como unas tres o cuatro partidas y del modo online donde me enfrento a otros jugadores he jugado dos partidas la verdad no he durado nada ahí aparecía y pum chao pa tu casa aparecieron pum pa chum pa tu casa listo ya está digo esto no es para mí necesito más práctica así que dale dale te invito te invito ahí en la caja de comentarios déjame 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 tu idea si jugamos el modo campaña cooperativo ya sé para qué para qué sirven esos teléfonos también el amigo georgano me explicó me explicó que cuando te invaden tu partida tanto como el que invadió y en este caso yo branjor se puede usar los teléfonos para más o menos tener un referente de dónde de dónde está él el enemigo así que igual ya ya lo vamos a probar ya lo vamos a poner a prueba recuerden que estamos en vivo y en directo en twitch así que espero que te des una vueltita por ahí que me acompañes y me sigas recuerda que es una comunidad pequeña que de a poquitito va creciendo vamos señores y señores ahí está muy bien hemos agarrado un señuelo que esto va a llamar la atención de los de los enemigos ahí está perfecto dale hay algo acá hay algo acá dentro de este búnker ahí mira tengo un signo de pregunta qué será lo que tengo que buscar qué será lo que tengo que buscar recuerden que la primera vez que estoy jugando este juego así que de a poquitito a medida que vamos avanzando vamos aprendiendo por acá tengo otro signo vamos a ver acá mira una una caja de fusibles muy bien muy bien ahí está espectacular bien 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 neutralizamos el radar bien espectacular a este juego si le tengo que dar una puntuación del 1 al 10 le doy un 9 lamentablemente no tiene el idioma en español español latino y eso es lo que lo que le merma el puntito para que saque 10 de 10 señores y señores ahí está muy bien ahí está muy bien ah mira mira bien podemos bien perfecto dale espectacular y te van dando estas cosas son como no se bretene o algo ahí para el soldado para para saber lo que va haciendo por ahí te pide digamos 10 muertes en la maleza alta te pide destruir camiones te pide que los soldados caigan en trampas muertes en sigilo todo eso y te va dando estos estos cositos bien vamos avanzando un poco ahí está espectacular baja cuerpo a cuerpo 170 de experiencia bien vale vamos a tratar de sacar todo digamos eh vamos a tratar de de encontrar todos los secretos a medida que vamos avanzando eh y si bueno y si llegamos a pasar la misión y nos falta algo seguramente vamos a volver a repetir la misión por eso estoy pidiendo ahí colaboración estoy pidiendo una ayudita y alguien alguien que me deje su idea que quiera jugar conmigo el modo cooperativo estoy muy muy entusiasmado en jugar este modo cooperativo señores y señores muy bien hola 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 a todos sean muy bienvenidos a mi canal eh ahí está muy bien gracias gracias por seguirme bien y una vez que tenga una una compu para poder streamear un poco mejor ahí van a notar cuando cuando entra la gente al directo eh cuando está hablando en el chat en este momento grabo directamente desde desde la play eh muy bien señores ahí está alguien 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 que colabore con esta causa jajaja vamos ahí está vamos a ver allá hay un camión y hay como como un ojo azul a ver si hay enemigos no se ve nada ahí está recuerden eh es la primera vez que estamos jugando así que a medida que vamos avanzando vamos descubriendo ajá eso recuperas energía en la fogata como otro juego famoso eh ya saben ustedes de que juego estoy hablando bien estos barriles no no explotan vamos a sabotear acá muy bien okis doquis galones y a medida que vamos cumpliendo la tarea de estos galones se van activando y una vez que se van activando hay algunos que te van pidiendo más cosas como en este caso sabotear el motor del camión creo que te pide no me acuerdo si 25 o 50 y una vez que lo completemos te va a ir pidiendo un poco más ahí está muy bien lo que vamos aprendiendo hasta el momento esos circulitos blancos perdón esos circulitos blancos ahí al frente significa que aproximadamente por esa zona hay un soldado el circulito el triangulito ese azul creo que es la misión que tenemos que hacer en esta parte muy bien vamos avanzando de a poquito hemos saboteado otro motor como pueden ver llamó la atención de ese soldado ahí el soldado va a tratar de reparar acá le puse una trampa no hagamos un lado no vaya a ser cosa que explote cuidado ahí está bien tenemos que apretar el triángulo para buscar ahí municiones explosivo algo que tenga que nos sirva de de utilidad en este en esta misión por acá vi sí señor por acá vi un cajón amarillo no sé si esconderlo te dará más experiencia pero como puedes ver ahí arriba justo detrás de las letras de gran corte aparece para que apretemos el panel táctil y podamos ver cuantos cuerpos vamos escondiendo y por ahí si te pide que que pongamos más cuerpo en algunos otros cajones amarillos muy bien lo marcamos bien perfecto ahí está eh concentración bien la otra vez vimos que con la concentración ahí está te marca cosas importantes digamos la vez pasada nos marcó la ubicación de de la palanca y ahora me marcó ahí ese esa cosa amarilla ahí no sé si será un explosivo o algo por el estilo a ver acá que hacemos saboteamos y ponemos la a ver acá ajá bien quería poner una trampa pero veo que el soldado ya está atento muy bien trampas y sabotaje muy bien bien muy bien no sé si podemos poner las dos cosas al mismo tiempo o o ojojo explotó el camión ahí y de paso eliminó al soldado que venía para acá si ya no lo vean buenísimo hay que tener cuidado entonces quiere decir que estos camiones tienen un tiempo trampa a ok ok bien 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 estamos si mal no entendí al camión de un lado de un costado después mira una caja fuerte bien al camión de un costado le puedes sabotear el motor para que empiece a explotar y del otro lado puedes poner una trampa a ver puedo usar el código no hay que mover la palanquita para ver si podemos usar el código o podemos usar el explosivo muy bien vamos nos movemos me equivoqué mira donde puse el el señueno bien ahí está me curo 100% de energía bien buscamos un lugar seguro hasta que estalla ahí el el coche mira 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 ojo el soldado aquel tenía el signo de pregunta viste estalló la bien vamos a agarrar acá bien 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 el papel es importante ahí está es lo que vamos descubriendo eh buena suerte algo algo entendemos del inglés bien sigamos investigando allá se ve uno ahí carajos casi 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 lo marco vamos bien de a poquito sin sin apresurarse vamos vamos viendo vamos investigando cada rinconcito de de este juego que está espectacular eh espero que no que no se me pase nada che igual que el Sniper Elite 4 tenemos tres aguiruchas tres como se puede decir monumento tres estatuas de águila que tenemos que que destruir hasta el momento no voy no voy encontrando ninguna así que hay que estar atento fijarse bien bien hay hay unas mesas también creo que vi tres mesas para mejorar el armamento hay que descubrirlas también así que hay que hay que ver hay que ver dónde dónde podemos encontrar las tres mesas hay mierda me estoy quemando vamos muy bien espectacular eh estalló ahí el el camión y con suerte hemos eliminado a ese soldado bien ahí está vamos el modo sigilo vamos a ver si podemos destruir esto no hay nadie acá alrededor nos fijamos que no hay ganada de importancia para nosotros esta no creí que era una mesa de esa de la que te estaba hablando pero no bien vamos a poner la carga explosiva tiene dos opciones mecha rápida o mecha lenta mecha rápida triángulo mecha lenta cuadrada pero de todas maneras te da te da tiempo para para escapar para esconderte muy bien marcado y marcado señores y señores ya tenemos la ubicación de estos dos voy a ver si le tiro una granada ah no tengo granada a ver a ver esta TNT con temporalizador listo ah bien explotó el el de la carga explosiva y la TNT qué pasó apreté todo junto vamos explotó la TNT creo que sí acá mi medalla nos da eh 25 eh 4 de 10 0 de 4 a medida que lo vamos completando nos van a ir dando esas medallas ahí está creo que la TNT común la normal la podes lanzar pero no va a explotar si no la activamos de un disparo en cambio en cambio la TNT esta con temporalizador tenés uno creo que de 5 segundos y el otro de 10 que empieza ese conteo del relojito chiqui 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 y luego explota creo que de los dos que estuvieron ahí eliminé a uno y este y este se salvo muy bien vamos a poner el silbato que es nuestro silbido ahí está ahí está que si te pide te pide que elimine no me acuerdo 50 creo que eran escondidos en la maleza alta bien qué espectacular bien qué buen juego qué buen juego me gusta me gusta gráficamente está muy bueno lo que vamos avanzando hasta ahora en estos tres capítulos está impresionante de a poquito vamos avanzando y de a poquito vamos vamos aprendiendo de este juego me faltaría me faltaría ver el modo cooperativo y me faltaría entrar al invasión de ejes quiero ver quiero ver de qué se trata quiero ver qué hay que hacer en esos momentos digamos cuando invadimos a otro jugador ahí está muy bien ya me informaron que los teléfonos que yo anduve preguntando en capítulos anteriores se activan cuando invadimos el eje o nos invaden a nosotros ahí está me comentaron ahí que es para tener una pequeña referencia en qué lugar se encuentra nuestro enemigo ya seamos los invasores o en este caso yo acá el defensor o al revés o al revés si estás perteneciendo al ejército francés sos el defensor y en este caso yo aquí soy el invasor no sé depende depende del punto de vista depende de dónde lo veas muy bien las municiones con silenciador ahí está municiones perforantes ahí está mira nos explica que son buenas para 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 los camiones para hacerlo explotar tengo que ver recuerden que creo que fue en el primer capítulo creo que le pegué como cinco o seis disparos a un camión para ver si explotaba y nada y nada salía un humito nada más así que ahora vamos a ver si si ponemos a prueba estas balas perforantes a ver ahí tengo un camión muy bien no hay más nada tengo que investigar a ver con cuántos disparos con esta bala perforante explota el camión no creo no creo que sea con una o con dos disparos nomás bien vamos tranquilos investigando mirando observando ahí está marcando a todos los enemigos carajo ahí está alguien más allá ahí tengo uno ahí tengo otro bien 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 modo sigilo modo ninja modo fantasma modo brancor hola 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 todos sean muy bienvenidos a mi canal recuerden que yo tengo activado el celular así que tengo que distraerme un poquito para poder ver los mensajes así que nos distraemos un poquitito echamos un ojo al celular y podemos leer los mensajes que ustedes van dejando aquí en la plataforma morada ahí está no tengo granada quería tirarle una ah carajo creí que se lo podía tirar ajajaja bien una una distracción allá va mira carajo va el que está más alejado y no los dos que estaban ahí al lado bien ya que ya que se activó vamos a ver si si explota cuando el soldado llegue al al lugar donde deje la la trampa esta bien quería meterle la la mina explosiva pero pero no carajo ahí va ahí va el que estaba más alejado va a investigar los otros dos que estaban arrodillado ahí con la ametralladora nada carajos vamos espero que estalló si estalló bien 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 excelente disparo bien papi chulo de 10 más IVA carajo bien y la trampa esta que pusimos está buena eh está buena hace como explosiones de navidad y una vez que el enemigo se acerca estalla pero no tan fuerte mira no eliminó aquello bien recuerden ahí buscar saquear los cuerpos para ver si si encontramos más explosivos y cosas así carajo bala común o bala silenciadora bala silenciadora ya nos quedan pocas pero no importa vamos carajo si se puede estoy pensando elimino a uno de un disparo la ametralladora con bala silenciadora es que son dos me imagino que si voy y acuchillo a uno el otro va a tener tiempo de ahí esta o pocas municiones bueno pero no importa cumplió su su objetivo carajo que paso alguien me disparo supongo que he tomado todo carajo carajos ah no mira levante levante la ametralladora esta pesada la dejamos la dejamos bien ahí esta perfecto encendemos la mecha y a correr carajo patitas pa que te quiero bueno vamos vamos ahí esta bien 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 otro otro objetivo alcanza bien señores señores vamos al nuevo lugar que hemos marcado despacio parece que hay soldados por aquí bien tranquilo observando ahí tengo uno ahí tengo otro marqué la cosa que está ya no el soldado carajos vamos acá viene uno uy se movió ahí esta hijo de la pepa justo se movió bien balas balas silenciadoras que no me descubre largamos la botella señuelo quiero que se junten ahí esta que vayan a investigar así le pegamos un tiro a la caja explosiva esa ahí ahí esta bien vamos a esa caja explosiva esa me imagino que va a explotar pero necesito que ah yo quería carajo quería que los dos se junten ahí pero bueno no importa no importa va uno bueno dejémonos que se acerque detengo uuuh la suerte que tiene estaba bastante alejado uuuh en el casco ah me quedé sin bala ojo está herido uuuh bueno la la adrenalina lo hizo correr pero estaba herido viste que bueno que estaba bueno bien 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 pocas municiones carajo 3 no lo ajá vamos ay se me fue bueno bueno vamos a hacer estallar esto ahí esta nos movemos y luego vamos a eliminar a este chimuelo carajo no me di cuenta que la metralladora tenía 3 balas nada más 3 balas con silenciado bien debe hacer cosas sencillas para nosotros y más difícil que no neutralizamos un arma antiaérea bien carajos está muy bueno está muy bueno me gusta me gusta el juego vamos 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 señor señor recuerden eh recuerden que ahí abajo puedes dejarme tu id en la caja de comentarios para que juguemos modo cooperativo eh acá modo historia cooperativo bien eliminado hay hay muchos círculos amarillos che que vinieron soldados de otra de otra parte parece que si eh vamos recargamos avanzamos despacio allá hay uno mira vamos hijo de la pepa se me escapó vamos 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 ahí está te tengo cuerpo cuerpo bien 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 excelente 10 vamos carajo allá hay otro mira tiene el signo de pregunta lo vamos a marcar ahí está eso vamos a esperar que ahí está que se baje la barra amarilla nada más que encontrar y luego uy mierda que ya ha apuntado a la luna ahí está se va para tu casa jajajaja espectacular espectacular bien señor señora me encanta me encanta me encanta el efecto de la bala en cámara lenta el x-ray cuando impacta el proyectil ah en el cuerpo de nuestro enemigo bien allá veo que hay un par más lo vamos a marcar listo vamos a avanzar a ver a ver a ver a ver a ver a ver eso y ahí al lado hay otro dos por uno ah carajo vamos que los tiro bien cayó vamos 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 bien aquí se hace dos bajas con un solo proyectil carajo guarda al piso vamos está bueno está bueno el corazón ahí el carro se pone loco el soldado vamos 5 4 3 2 1 espectacular espectacular qué buen juego señor señor lástima que no está el idioma de nuestro soldado en español 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 latino es mucho pedir pero en español gallego en español de españa coño pero estamos hasta mundial el juego impresionante impresionante que buen juego me encanta me encanta señores señores ahí está recuerden estamos en vivo y en directo en twitch hacemos la retransmisión en youtube recuerda date una vuelta por la plataforma roja con el nombre brancor y también date una vuelta por la plataforma morada con el nombre brancor vamos una comunidad pequeña que de a poquitito va creciendo y se va poniendo buena recuerda que ahí abajo tienes el link del grupo de whatsapp equipo brancor por si te quieres unir para acompañarme para estar siempre notificado del contenido que subamos a cualquiera de las dos plataformas señores señores está este juego está espectacular andamos buscando un compañero andamos buscando un compañero para que nos ayude a pasar en el modo historia el modo cooperativo espectacular espectacular que buen juego señores señores muy bien recuerden que aquí en la plataforma roja divido los episodios los capítulos cada cada media hora un poquitito más un poquitito menos pero en la plataforma morada tratamos de hacerlo de una si pasar esta misión nos tarda hora y media dos horas en la plataforma morada lo hacemos de un solo saque cambio acá en la plataforma roja como para que el vídeo no sea tan largo lo dividimos en capítulos de media hora un poquitito más así que muy bien a ver qué tenemos acá acá está lo que estaba hablando de las medallas los galones no sé qué serán galones pero ahí está a medida que vamos completando lo que nos pide ahí abajo mira tiros 100 tiros trampas los motores de todo tenemos espectacular ya no ah los galones son estos muy bien acá tenemos varias cositas también que nos pide lo mismo ves ahí está después me voy a me voy a detener a leerlos un poco más tranquilo muy bien el modo foto está espectacular me encanta me encanta me encanta está muy bueno como para hacer una una miniatura muy bien a la gente de la plataforma roja nos vamos despidiendo nos vamos despidiendo hasta un nuevo episodio muy bien acá yo me imagino que acá queda una buena foto muy bien yo me despido hasta un nuevo episodio soy branjor bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye 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 bye